¿Cómo ha sido el papel de mamá? ¿Cómo es tan intenso? ¿Cómo lo has vivido? Pues ha sido como estar durante meses subida en una montaña rusa. Intentaba nunca llevarme a casa al personaje. Intenté dárselo todo, intenté de verdad entenderla en profundidad. Gracias a esas mujeres con las que pasé tiempo, creo que sí que llegué a entender un poco el viaje. No sé por el que pasan y la intensidad de su lucha, pero sí que fue una revolución para mí enfrentarme a esta mujer, a esta marca. Yo creo que cada día teníamos un nuevo reto, todavía escenas son muy complicadas. Por ejemplo, la escena en la que le dicen que el cancerista es impurado, la escena en la que se despide de su hijo, la escena en la que graba un mensaje para su hija que está todavía dentro de ella. Era cada día un reto bestial, pero claro, no se puede estar mejor acompañada que por Teo, por Luis, por Cier y con la maravilla de directo que hemos tenido, que nos ha cuidado tanto. Julio es una ronda muy especial, con la sensibilidad muy grande y nos ha cuidado muchísimo. Julio es una ronda muy especial, pero yo creo que nos vamos a reír bastante. Yo creo que sí, yo me reí haciéndola. A ver, ahora sí. Yo creo que sí, 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 yo